pero barbita y un estel estrella son estrellas lo que sale aquí yo me siento orgulloso porque yo hecha más que tú lo escuchaba yo no que ellos son viejos sino que tiene que después que yo crecí cogí el actitaje y he compartido con ellos como no es dinámico no te sienta viejo y de manera están activos y adelante muchachos moreno barbita y no estaba aquí en la entrevista señores todo el mundo está vuelto loco con este tema porque este tema se refiere a lo que estamos pasando por la gente ha olvidado no se puede olvidar eso hasta que no se resuelva bien que ustedes como jóvenes ya que somos criticados porque la juventud el desahogo de un joven ahora mismo que no quiere coger la calle es un micrófono que tiene que expresar lo que está viviendo y nosotros como franco macorriza no hemos pasado por muchas y estos jóvenes con parte de su tiempo porque la gente cree que cantar es un hobby mentira es un trabajo tiene que buscar el cuarto para producir de todo si usted debe 500 el productor ya está desacreditado moreno cuéntanos y los muchachos aquí cómo surgió esto de batalla bueno como le dije buenas tardes gracias por aceptar la invitación esto viene de todo lo que pasó aquí en macorriza o sea eso me surgió como que no yo nunca había nadie haciendo algo ni los milos el gobierno y la policía sobre lo que hizo fue un llamado a mi pueblo y a mi país a ver si prestan atención a aquellos que están haciendo las cosas mal hechas me entienden entonces hablé con el productor el faraúl entertainment escuchó lo que yo tenía pendiente le gustó entonces llamé a dinámico que uno de los mejores que hace el coro aquí en san francisco macorris llamé al caedal que le di residencia a macorriza la cédula a la cédula macorriza la sala día él y llamé a membresía que lo tengo en el teléfono señores no sé que lo que es membresía que lo que embresía dile hola dile hola en la calle está un poco caliente gordito está de tranquilo tú sabes que uno a esta membresía uno de los mejores rapero que tenemos aquí trabajando para que la gente vea trabajando y muchas activos siempre con su música mi hermano cómo te sientes participar en este proyecto agradecido bendecido me siento gracias a dios me siento bien por todo lo que estoy viendo los comentarios de positivo que siempre nos dejan ahí los oyentes y ya tú sabes siempre estoy activo cuando haya que hacer trabajo y proyectos así bueno yo incluido olvídate muchas gracias muchas gracias embresía que le fue fue que abrió en el verso y le metió en la calle está caliente picante durísimo embresía seguido del color desde el dinámico porque se le enganchó en el frente cada día más un inocente se muere por bala perdida menor y alma guata los dientes será mejor que corra por tu vida donde quieres son apache aquel bloque está caliente tiguer y alma guata los dientes si te descuida te dan en la frente cuida te cuida te cuida te cuida te cuida te cuida te eso no es y que más como te sientes participantes bueno super bien me siento de participar en este proyecto porque es algo que trata de nosotros de todo lo que está pasando en san francisco de macorís igual que en el país entero por eso nosotros decidimos ponerle basta ya cuídate a la canción porque no se le puede poner basta ya porque aunque uno diga basta ya la delincuencia nunca va a parar nunca va a parar todo esto malo que está pasando por eso le pusimos cuídate porque aunque la cosa no pueda parar si te puede cuidar tú entiendes pues agradecido de participar en este proyecto bueno continuo al caída que no tenía la oportunidad de conocerlo y tiene un buen talento el muchacho explícanos de dónde tú eres y cómo te sienten este proyecto a popo buen día por la tarde y que queda en la casa gracias por lo del buen talento este que te digo ya te están diciendo los muchachos no sé si simplemente igual que fue para que la población coja conciencia de nosotros estamos altos de tanto abuso llévate de mí yo creo que ya está bueno y moreno barbita me llamó y ese hombre yo no le digo nada que no y más si es vaina constructiva llévate de mí claro que son aporte a la sociedad aunque otra persona no le guste pero está aportando concientizando a lo que esos jóvenes que andan desorientados y haciendo daño quizás por dos pesos estos muchachos en música están reflejando lo que hay que estarse tranquilo claro no le plasmo ahí criollamente para que ellos puedan entender un poquito más porque hay gente que no tiene la educación por no hablarle pero la gente entiende que recordaste varios de los casos el caso de lo ahora también lo recalcaste en el tema verdad eso que fueron impactantes que todavía no se han resuelto que tú sabes lo que pasó en estos muchachos que el pueblo me dijeron hay entrenar el loco y como tú te sabes esos casos y tú no eres san francisco y yo porque sonaron compañero normal si las redes sociales de ustedes y dónde pueden en qué canal pueden ver lo que es basta ya bueno se pueden dirigir a la plataforma de tales días que fue donde le estrenamos siempre lo que el talento aquí de san francisco de san francisco gracias a dios y a ustedes por dando el break y la oportunidad de poder presentar el proyecto adiós siempre que pongamos adelante porque es el que va comandando el barco llévate de mí entonces pero fue las redes se pueden ir a instagram arroba a carrita bajo al caer de la youtube también entrenar un tema que se llama enfermita del empayá con una nueva exponente que en estados unidos durísimo del empayá ya popo popo a dinámico bueno para que me siga hay dinámico en instagram facebook y en youtube también en todas las redes como dinámico ya tú sabes apoyen a su talento franco motorizado cuídate 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 que de verdad que no se juega